Me comieron ¿Quién se va a la cena? Aquel enfrentamiento No hubo manera pa' pelarme Pues lo siento Me superó Si no es tan super Que tropiezo Las cosas cambian Y a los catorce Me fui metiendo en la maña Fácil la entrada Pero la salida es cara Le pido a Dios Que me perdone cuando vaya Ráfagas de balas Tocaban mi casa Yo estaba durmiendo No me lo esperaba Se acabó este cuento No podré decir lo siento Carnal cuídame a mis viejos Que yo ahora ya no puedo Y así suena Su competa Oswin Tumbado es el rol Son los pininos Son los comienzos Que tuvimos desde niños Mi madrecita Que me quiere Y mi viejito Que sus consejos Me cuidaron del camino Ráfagas de balas Tocaban mi casa Yo estaba durmiendo No me lo esperaba Se acabó este cuento No podré decir lo siento Carnal cuídame a mis viejos Que yo ahora ya no puedo No podré decir lo siento No podré decirle No podré decirle No podré decirle No podré decirle Que yo ahora ya no puedo Que yo ahorro No podré decirle Un parents